acuerdo de robbie me caía súper bien al principio también cambió mucho con nosotros después robbie pero es que bueno maripilli se la tenía velada el día de hoy en la casa de los famosos la gente está comentando a través de redes sociales que a lana estarían problemas y lo que es a lesca ya que básicamente la jefa le dijo a lana que no tienen que estar haciendo eso acerca de que básicamente a lesca a lana gerardín lupillo este melaza están diciendo la salvación de una forma totalmente indirecta o sea voten por patricia voten por patricia grandes ligas tin agua tin tsunami todos voten por patricia al punto de que nos dan a entender que a lesca pues es evidente que salvaría a gerardín porque ni siquiera están pidiendo votos por gerardín gerardín y encima diciendo miren este pues los que van a ir a la línea la tienen complicada pero vamos a ver quién regresa o sea llena también un poquito guarda la voz porque si o sea tú mismo te estás sabiendo que a lesca te va a salvar y lo que es carlos adión trabajador del mundo ha colocado lo siguiente con los vídeos que acabo de ver la salvación si puede estar en peligro oh my god y hay dos hay que ver qué pasa mañana carlos adión es un trabajador de telemundo y conductor como en casa con telemundo y demás lo peor de todo es que no van a hacer nada porque a toda costa quieren quiere sacar a uno de tierra y sólo usa las reglas cuando les conviene y claro se vio en el primer vídeo que a lesca insinuó a quien salvaría la jefa se hace la loca a veces pero los fans también están sacando cartas bajo la manga donde básicamente en el cuarto tierra pedía que salvaran a rome para que se fuera lo que era fernando ya que divasa estaba planeando salvar a carlos y de este modo sacar a fernando y pues ahí están directamente también quieren salvar a carlos para que se vaya fernando pero no saben si tierra tienen apoyo o sea literalmente sacando vídeos antes de tiempo que también la jefa no ha hecho nada en este caso o sea cuando de igual forma pidieron votos para romer para de este modo sacar a fernando porque no iban a salvar a romer sino que iban a salvar a carlos así que pues quieren la productora en este caso de la casa de los famosos como puedes ver quieren le vale tres hectáreas o sea literalmente ella es productora ella toma las decisiones ella sabe muy bien qué es lo que se muestra directamente en las ganas y los demás lo que es nacho jimeno y todos ellos son conductores conductores de las ideas de los evidentemente productores ya que quieren pues es una de ellas pero hay más productores pero bueno vamos a ver lo que se hace así que recuerda suscribirte y nos vemos un próximo vídeo